qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y esto es mi racing en el capítulo anterior habíamos estado discutiendo con nuestras diferencias con un árbol en este sector de acá pues de la casualidad de me que me encontré con este tramo de acá el cual solamente tiene dos subidas también y que estaba bastante interesante entonces yo creo que vamos a empezar a construir nuestro castillo en este sector vamos a tratar de despejar un poco porque justo aquí donde se instalando este árbol quiero que quede la parte central del castillo excelente bueno en realidad quiero que quede por acá jajaja vamos a tratar de dar un poco más de espacio antes de que salga el sol vamos a ver exacto entonces construye interactúa con un corazón de castillo vamos a ver creo que es por acá fabricar bueno por acá no era equipamiento no fabricar un buen tono vamos a ver esto que es esencia de sangre no como se construye esto no lo que a plano parece estructuras no se puede transportar esto que es porque es como para uno no poder hacer algo con respecto a a sembrar árboles bueno vamos a ver la habilidad definitiva alimentar calidad de sangre ok bueno vamos a ver con la m con la con la j con la o vamos a ver el roto con la p no es que no es que no era con la o es para que ok con la m es para el mapa con la b ok con la b y vamos a construirlo justo por acá bueno esperemos un momento acá tenemos una subida y la otra la tenemos por allí entonces yo creo que el corazón del castillo podría ser justo por aquí vamos a ver si nos deja vamos a crear lo justo por acá bueno yo creo que sería ahí exacto ok dices que suelos tenemos escaleras de madera exterior Bueno, fronteras Esenciales Las fronteras que expanden tu territorio Y te permiten colocar objetos y paredes Y deben originar desde un corazón de castillo Ok, y se consumen 20 de piedra Muy bien, se deben originar desde un corazón de castillo Vamos a hacer todo esto por acá Así, grandecito Vamos a buscar sombrita mientras construimos Y a expandir nuestro territorio Opa, aquí me coge el sol ahí Vamos a darle así Un poco, muy bien Exacto Vamos a expandirnos más hacia este lado Muy bien Allí a este lado, ¿cómo vamos? Vamos a coger acá Muy bien Y qué pasa, nos caemos en piedra Ah, sin esencia de sangre Bueno, bueno Vamos a tener que Bueno, ¿y cómo se consigue la esencia de sangre? Vamos a verlo Bueno, supongo que la esencia de sangre se consigue cazando Cazando o matando animales Bueno Creo que tendríamos que ir al corazón del castillo Para activarlo Cierto Pero como está haciendo sol Vamos a bajar al bosque Yo creo A ver si podemos conseguir más esencia de sangre Oh, me coge ahí el sol Bien, qué tal está este bosque por acá So, so, so Está como regularcito Bueno, vamos a ver si podemos encontrarnos algunos animales por estos lados Bueno Ya vemos que por acá nos encontramos De esas plantas Cada nada Y el de animal Vamos a coger más piedra Por si las moscas Y esto qué es? Papel Opa Papel Y esto Opa Piel de animal Y esto nos dio algo de Sí, seis Muy bien De esencia de sangre Entonces, sí Mis sospechas son ciertas Hay que matar animales Para obtener Lo que necesitamos De estos De esta esencia de sangre Vamos a ver Donde hay más animales Opa A esto hay que le damos con una espada Ah, ok Yo creo Venga, vais para acá Mi hijo Que es que ya no puedo pelear Apenas Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a coger todo lo que nos dé Excelente Y vamos a ver Cómo vamos De esencia de sangre Ya llevamos 20 Eso es Más que todo lo hago Para poder entonces Covadrar el área De una vez De nuestro castillo Y poder ir Organizando todo De una vez Como lo queremos tener Bueno Vamos a curarnos Porque por lo visto Este mal nos dejó Como Regular Tres cuartos Eso es Opa Otro oso Otro oso Que vamos a matar Muy bien Venga para acá Mejo Tres cuartos Tres cuartos alimentar, epa y vamos a coger esto, vamos a ver si de todas formas nos da algo después de que nos alimentamos, 34, muy bien y vamos a corrernos, uff, que el sol nos vuelve nada soy alérgico al sol vamos a ver creo que con esto que tenemos acá en este instante podemos ya ponernos a organizar algo en nuestra casa bueno, ¿por dónde pasamos? vamos a curarnos primero, reparación de sangre que si de pronto nos encontramos otro animal en el camino podamos coger más esencia de sangre que necesitamos tenemos 34 de esencia de sangre muy bien, vamos entonces a continuar esperen, 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 estoy perdido eh, hacia la derecha por acá y vamos a meternos por aquí simplemente para ver si encontramos algún tipo de animal que podamos cazar cerca a nuestro dominio muy bien, muy bien, muy bien muy bien entonces dijimos que con la reconstruíamos vamos a ver hasta dónde va nuestro territorio en este momento ok vamos a ponernos por acá límite de castillo alcanzado ok, bueno ahí con lo que tenemos creo que es más que suficiente por hacer de castillo vamos a ponerle de esto castillo energizado y fortificado durante 4 horas 8 minutos atados de sirviente listo, ok vamos a reclamar esto muy bien dice tecnología adquirida paredes y estructuras protege tu territorio colocando en palizadas colocan a todos de madera y colocan alijos de madera supongo que se va construyendo otra vez con la B ok, muy bien entonces vamos a poner por acá esta pared esta por acá esta por acá vamos a girar ok bloqueado ¿eso quiere decir que tengo que tumbar todo esto o qué? vamos a ver si tumbando esto nos deja continuar construyendo la B listo vamos a continuar efectivamente muy bien este por acá bloqueado por el entorno bloqueado por el entorno bueno tener que empezar a construir puertas y más cosas bloqueado por el entorno bloqueado por el entorno y hacia allá bueno tengo que mirar por donde están las salidas por acá no haría nada bueno creo que vamos a tener que empezar a tumbar todos los árboles no por el 4 póngase el 4 póngase el 4 póngase el 4 vamos a ver va muy bien ya tomamos este vamos a tumbar este vamos a ver Bueno, vamos a tumbar estos árboles Más que nada Porque necesito terminar de construir la casa Por acá vamos a dejar la puerta Porque según tengo entendido Esta es la salida, sí, muy bien Vamos a ir aquí y aquí Por final, listo, entonces vamos a quitar esta Esta roca Ok Y saldría la roca que me está Delimitando Para continuar con mi casa Muy bien, la B Vamos ¿Qué más hay? Ah, sí que hay un árbol ahí No lo había visto Vamos a quitarlo Me pago a una rata Venga, va acá Listo Y vamos a ponerlo Aquí Y aquí también dice que está bloqueado Listo, vamos a quitar estos árboles Porque la idea es dejar En este momento Ya listo nuestro territorio Y empezar Y empezar como a mirar A ver qué más podemos hacer Muy bien Entonces con la B Excelente Excelente Y acá tenemos que quitar este Trozo de piedra Para Para Empezar entonces A construir Ya nuestro A terminar de cerrar Nuestro territorio Muy bien Entonces vamos con la beta Vamos a poner este aquí Excelente Bueno, y por dónde está la otra salida Tenemos La salida Que está acá ¿Sí? Que esta salida Vamos a ver Entrada La empalizada Puerta Bueno, porque no nos deja Creo que es esta Sí Y ahora sí La puerta Excelente Ahora sí Nos venimos por acá Dónde está Esta es la entrada Que tenemos aquí La otra entrada La tenemos Ahí ¿Dónde está el corazón? Por este lado de acá Muy bien Entonces tendríamos que cambiar Esta parte de acá Por este Ok Y poner Esta puerta acá Muy bien Y tendríamos que tumbar Estos árboles Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si nos da para quitar Estos árboles Muy bien Ponemos la B Va Aquí Y aquí Listo Y entonces Por este lado de acá Vamos a construir Nuestra taúd Exacto No hay forma de voltearla Ah, bueno Girar Con Q Ok Ah, bueno No hay ahí Donde ponerla Vamos a ponerla Aquí Mientras tanto Porque supongo Que después Podremos ver Bueno Vamos a ponerla Por acá Y tenemos que construir Un elijo Vamos a poner este Por acá Muy bien Y así Puedes reclamar Nuevas cosas Para hacer Entonces dice Construye Interactuar Con una cerrería Construye Interactuar Con una mesa De trabajo Y mejora Tu nivel De equipo Ok Eh Ah F Mantener Para dormir Bueno Vamos a ver Una cerrería Producción Mesa de trabajo Sencilla Tabla Bueno Refinamiento Cerrería Vamos a ponerla Por acá Vamos a girarla Bien Faltan recursos Que me falta Madera Bueno Falta madera Creo que vamos a tener Que tirar los árboles Que están acá Dentro de la casa Vamos a tirar este Por lo pronto Vamos a tumbarlo Bueno En realidad Son dos Exacto Y creo que Vamos a dormir Si duermo Despierto En la noche Pulse espacio Para despertar Pero entonces Acá Como nos damos cuenta Del tiempo Que ha pasado Ah Bueno Me voy para dormir Espero no avanza el tiempo Rápidamente Nada Por el estilo Ok Genial Creo que vamos a salir Y vamos a ir Entonces Por la madera Más bien Vamos a ir Por la madera Por acá O por el otro lado Yo creería Que más bien Por el otro lado Si Por ese lado De acá Más bien Eso Vamos a coger Madera Porque ya vimos Que nos estamos Quedando cortos De madera Y vamos a tratar De Bueno Vamos a tomar Este Muy bien Pasamos Pasamos Hacia acá Vamos a tumbar Este Vamos a tratar De tumbar Lo que más Podamos De árboles Porque Pues Pique Para la Mesa De trabajo Necesitamos Madera También Entonces Vamos a tomar Este Exacto Muy bien Eso ahí Que le demos A los dos Que le demos A los dos Para poder Entonces Tumbarlos Y recoger Mucho más Material Muy bien Bastante Entretenido El juego Para que Lo poco Que hemos Que he podido Tener contacto Y lo poco Que hemos Jugado Que Bueno Llevamos Un buen Un buen Ritmo Por así Decirlo Y pues Aquí Farmeando Los Recursos Mientras Empezamos A subir De nivel Nuestro Equipo Porque Ya Después De que Subamos De nivel Nuestro Equipo Lo que Vamos A ver Bueno Si no Lo tomamos Lo que Vamos A ver Ya Pues De farmeo Va a ser Muy poco La verdad Ya Nos dedicaremos A buscar Los Buses Para poderlos Derrotar En los Videos Y Pues Para que Ustedes No Se cansen De Lo que Estamos Haciendo En este Momento Por ejemplo Lo que Es Farmear Pues El Farmear Los Recursos Bueno Faltan Dos Horas Para que Se haga Noche Bueno Eso Así Para poderles Dar A los Dos Muy Bien Desde el Momento Vamos Manejando Bien El Sol Muy Bien ¿Cuánto Llevamos De madera? Ah Todas Estas 500 500 500 Son 1500 1600 Ok Lo que Me va a salir Algo Para Recoger Ahora Está bien Una Rata Vamos A recoger Más Madera Lo que No Sé Si Estos Árboles Después De Algún Tiempo Vuelvan A crecer O sea Hacen Respond Algo Así Por El Sí Como Los Enemigos Y Lo que No Sabemos Si Hay Algún Límite De Recursos A Transportar En Peso Por Ejemplo Como Era En Valheim Sí Bueno Ahí Estoy cogiendo Piedra Con Las Hachas Ahora Sí Vamos Entonces Hacia La Casa Nuevamente Fibra De Planta Que La Fibra De Planta No Entiendo Muy Bien Para Que Sirve Pero Bueno Vamos Vamos a Entrar A Nuestra Casa Vamos A Cerrar Abrir Epa Cerrar Excelente Bueno Ahora Que Teníamos Que Hacer Entonces Construir La Cerrería Muy Bien Vamos a ponerla Por acá Bueno En realidad Por acá Entonces Vamos a Pulsar La B La Cerrería Ok Tenemos que Girarla Otra vez Bien Vamos a ponerla Acá Vamos Vamos a poner Almacenamiento Un arrijo Pequeño Construye En proyecto Una mesa De trabajo Sencilla Mejor A tener De equipo Al 10 Bueno Vamos a Poner Acá Uno No Va a Esperar Va a Esperar Va a Esperar Vamos a Poner Acá Entonces Lo que Sería La mesa De trabajo A Men Necesito 10 De tabla Y Supongo Que para Eso Es la Cerrería Entonces Vamos a Poner Acá Esos 500 Que no Sé Cuánto Me darán De tabla Vamos A esperar Para ver Cuánto Nos dan De tabla Por Cada 500 Si Y Que Dice Localizado Para Por 20 Listo No Vamos a Poner Más De Esto Ok Para La mesa De Trabajo Y Aquí Supuestamente Llevo Uno De Madera Si Vamos A ver Porque Si es Así Mientras Que Esto Continúa Veo Que Estoy Bueno Tengo 1300 De Piedra Creo Que nos Va a Hacer Falta Madera Entonces Vamos A Seguir Farmeando Un Poco Más De Recursos Aunque Bueno Vamos A Tomar Esta Piedra Mientras Eso Hace Lo que Necesitamos Para Empezar A Dejar Nuestro Espacio Libre Para Empezar A A Comodarnos Como Nosotros Queramos Aunque Creo Que Lo mejor Sería Ir A Cazar Algo Para Poder Tener Más Corazones Para El Edificio Para El Castillo Más Esencia De Sangre Entonces Si Creo Que Vamos A Ir Primero Que Todo Por La Esencia De Sangre Aprovechar Que Podemos Eso Que Puedo Estar De Noche Y Podemos Salir A Cazar Un Poco A 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 Opa Algún Animal Eso Muy Bien Hueso Piel De Animal Muy Bien Creo Que Es Que A A A A A A A Con Al Algo Animal Y Ellos Me Encontraron A A Mi Muy Bien Vamos A 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 otro lobo más o algo que podamos matar para alimentarnos Bueno, en realidad poco o nada había por este lado Vamos a devolvernos hacia el castillo y vamos a ver si de pronto ya podemos encontrar lo que necesitamos ¿Qué pasa si me meto? Ah, bueno, no me puedo meter al agua Muy bien Muy bien, vamos entonces, continuamos Y regresamos a nuestra casa Entonces vamos a ver cuánto nos dieron 12 esencias de sangre Necesitaríamos muchas más Vamos a buscar por acá, véalos, ahí están Alimentar, muy bien Y alimentar Ah bueno, no nos deja alimentarnos Bueno, después de que ya estamos bien de sangre No nos permite alimentarnos Vamos a ver cuántos Bueno, ya tenemos 24 Muy bien, necesitamos más Vamos a ver Muy bien, no entiendo muy bien para qué será esta fibra de planta aún Pero bueno, uy, ¿qué es esto? Corazón contaminado Otro globo Otro globo Muy bien Muy bien, vamos a alimentarnos Más del globo Epa Muy bien, ahora sí ¿Cuántos llevamos? 30 Vamos a buscar otro poco más Por aquí me encuentro algo Voy a este Epa Viene animal Y ahí ya hayamos 36 Muy bien Opa Vamos a ver Si no lo puedo Dejamos volar Opa No se nos vele Opa Vamos a ver Esa onda nos va a hacer correr Voy, ya nos fue A ver A ver ¿Dónde nos fue? Nos fue definitivamente Vamos a salir acá Cerrar Muy bien Venimos aquí al corazón del edificio Veamos esto Muy bien Y dice que está Para 8 horas Exacto Muy bien Ahora Vamos a venir acá a la cerrería Entramos Y cogemos estos Que ya los tenemos 21 de tabla Muy bien Y vamos a entrar acá Al modo construcción Dice que tendríamos que poner esto Bueno Vamos a hacerlo ahí Muy bien Y Una mesa de trabajo sencilla Ok Ya está Iluminación Que dice acá Pano exterior Castillo Producción Esenciales Y dice que podríamos OPE ¿Eso es para qué? Consume besos Para generar una densa niebla Que bloquea el sol Como ya está próximo a salir el sol Entonces me interesa Me interesa bastante Vamos a poner una Aquí Epa Muy bien Aremos Y creo que besos Tengo bastantes Por el momento Bracero Y creo que Bueno ¿Cómo se divide esto? Partir Ok Muy bien Vamos a poner esto acá Y Dice que el bracero es niebla Y aquí lo apagamos Ok Excelente Papá Vamos a ver Face ¿Qué más necesitábamos Que no interactuar Que una mesa de trabajo Mejorar Espada de hueso Reforzada Nivel 6 De equipo ¿Qué se consume? Dos espadas de hueso Trece de tabla Y Ciento De piedra Muy bien Y este Ciento De hueso Y nos alcanza Igual Y este También nos alcanza Si Bueno ¿Qué más podemos mejorar? Este Pantalones guardados Eso reforzado Ok Este también Y este también Entonces necesitamos cuero, cuero, cuero y cuero Y para esto necesitamos lingote de cobre Ah ok Ya podríamos entonces Farmear cobre con esto Pero bueno Se vino el sol Entonces vamos a poner el bracero de niebla Vamos a tumbar estos árboles que tenemos acá Como para ver el espacio ya un poco más despejado Y bueno Sé que le pasó Que fue con el equipo Bueno Y lo activamos Bueno Vamos a ver Para qué lado nos está protegiendo del sol Esto Ah bueno Ahí ya Mesa de trabajo Dice uniforme guardados Esos Peto Guardados Esos Reforzados Pantalones Guardados Esos Reforzados Guantes Guardados Esos Reforzados Botas Aumenta la vida máxima en 8 Aumenta el poder físico en 2 Ok Y eso ya lo tenemos Y este dice No dice nada Ya de castillo de hueso Necesitamos esencia de sangre Ok Y esto que es Esto dice Al acceder a un corazón del castillo enemigo de nivel 1 Puedes gastar Ah bueno Estamos jugando offline Eso no lo necesitaríamos Entonces Dijimos que vamos a tumbar los árboles Ok Y que pasa con el equipo Ah bueno Acá está Se queda ahí Ok Con razón Estaba desnudo Bueno Esto ya Va siendo diferente Este Acá Este Acá Bueno No paso Este acá Muy bien Estos Acá Y este Acá Y bueno Esto es para qué Bueno Supongo que para una capa Bueno Vamos a ver Cómo estamos Opa Muy bien Ahí vamos mejorando Todavía no me acostumo Los controles Bueno Dijimos que vamos a tumbar Estos árboles Vamos a probar el hacha A ver Cómo nos quedó Tendría que quedar Más abajo De lo que es El rendimiento O bueno O por lo menos Entregarnos más madera 500 y 204 Muy bien Vamos a reclamar esto Dice Que tendríamos ya Un altar De sangre Altar de sangre Descubre conocimiento De nuevos poderes Bebiendo la sangre Un portador de sangre 5 Es lo que da Mesa de investigación Bueno No soy directora de todas Con un altar de sangre Bueno Bueno Vamos a ver Donde la ven Donde está Altar de sangre Necesitaremos 10 de esencia De sangre Bueno La pregunta Mía Acá En este instante Sería Precisamente Si el juego guarda solo Sería una buena pregunta Bueno Por lo que veo Con esta Con el que Cama los huesos Ahí donde lo puse Quedó perfecto O sea no Me estorba Para nada Lo que Lo que es La luz del sol A no ser De este rincón Parece No todo es perfecto Pero bueno Por lo menos De acá Podemos empezar A despejar Entonces Nuestro castillo Eso es Y ahí Ya podríamos Entonces Empezar A acomodar Todo Muy bien Fibra de sangre De De Planta Perdón Es que de sangre Muy bien Vamos a quitar A limpiar Lo más posible La cuestión es En este caso Si podemos O no poner Suelo Sería bastante interesante Poder poner suelo Vamos a ver Pongamosle la B Y que dice Producción No Castillo Iluminación Castillo Bueno Tendríamos esto Exterior Iluminación Castillo Castillo Suelos Producción Refinamiento Y este Y este es el que tenemos Que construir Altar de sangre Que necesitaríamos 10 de sangre Bueno amigos Nada pues Yo creo que Por este episodio Lo dejaremos Acá Y pues Vamos a poner Acá Bueno no tengo 27 De tabla Mesa de trabajo Vamos a ver Que más Podríamos hacer 6 de cuero Bueno amigos Vamos a dejarlo Por acá Y nos vemos En la próxima Espero que les haya gustado Recuerden Suscribirse Para más contenido De este Que estamos teniendo Y espero que sea De su total agrado Este Este canal Compañeros Espero que se suscriban Nos vemos en la próxima Adiós